Saludo al Ministro de Gobierno, Seguridad y Derechos Humanos, el Dr. Pablo Cossi. Doctor, ¿cómo está usted? Buen día. ¿Qué tal, Mica? ¿Tiene gusto saludarlo? Buena semana. Bien. Doctor, usted estuvo reunido con la Ministra Garré a nivel nacional. Para quienes por allí no saben exactamente distinguir el cargo, ella es su equivalente en la Nación. En la parte de seguridad. En seguridad. Sí, porque no es un ministerio en el que ella tenga gobierno y derechos humanos. Para eso hay en jefe de gabinete. Sí, bueno, estuvimos la semana pasada tratando la problemática, bueno, que más o menos ha sido recogida durante estos días por los distintos medios, que es cómo hacer para que la frontera norte de nuestro país, puntualmente lo que a nosotros nos toca, fuimos con el Ministro de Jujuy, Salta y Jujuy tenga más control en cuanto a la vulnerabilidad de ingresos de vuelos ilegales por el tema del narcotráfico. A nosotros nos preocupa puntualmente que los esfuerzos que están haciendo las provincias, Salta de hecho lo está haciendo por la decisión del Gobernador de crear la agencia antidroga y los operativos que se están haciendo por parte de policía, por parte de gendarmería, lo mismo lo está haciendo Jujuy, en el terreno, en el territorio, se han acompañado también con controles aéreos un poco más estrictos, más rigurosos, con más tecnología. Hoy en el norte cuenta con un solo radar, en NOA, digamos, ¿no? Colocado en el 2009 aproximadamente también por reclamos en su momento que hizo la justicia federal. Bueno, la reunión con la Ministra Garré es consecuencia de haber trabajado con la Cámara Federal, con los legisladores nacionales, con los diputados en el caso nuestro, y plantearle la necesidad de que la Argentina desarrolle un plan de radarización que implique modernizar los radares que ya existen y colocar otro tipo de radares también que hagan un poco más estricto el control de los vuelos. Entonces, en primero los irregulares, no todo vuelo irregular es un vuelo ilegal, por ejemplo, un vuelo que no ha denunciado su plan de vuelo y no necesariamente está vinculado... ¿Y que no está haciendo ninguna actividad clandestina o del impuesto? Es un vuelo irregular, eso puede ser detectado con los radares, informado a las bases correspondientes de Fuerza Aérea. Pero sí, después están los vuelos ilegales que son los tráficos de droga, tráfico de personas, que están vinculados a hechos delictivos. Bueno, la Ministra Garré nos ha planteado que es un tema que el Gobierno Nacional lo tenía en agenda a tal punto que están desarrollándose en estos momentos seis radares aquí en la Argentina con tecnología nacional y que calculaban que a partir del fin de este año podrían empezar a implementarse en un plan de radarización que desde ahora hasta el año 2014. Quiere decir que hacia el año 2014 nosotros tendríamos que tener radarizada la totalidad de la frontera anuanea en un sistema integrado, que eso es lo que necesariamente necesitamos avanzar para que haya un fuerte control. Lo que nos comentó la semana pasada, los primeros días, la Ministra Garré, después vimos que fue ratificado también por el Jefe de Gabinete, el doctor Aníbal Fernández, en un informe en el Senado de la Nación. Por lo tanto, creemos que, bueno, ojalá que la República Argentina haya iniciado este camino que realmente es necesario. Pero no es necesario por una cuestión solamente de que surja cada tanto la cuestión de radares para debatir políticamente o que la ley de derribo no la ley de derribo, sino porque para la seguridad nacional, para realmente tener una buena política... Digamos que no es una coyuntura más. No, no, el que lo tome por una coyuntura más lo tomará, lo dejará, digamos. Pero en realidad si queremos trabajar responsablemente en lo que es la lucha contra el narcotráfico es un tema importante. No quiere decir que con la colaboración de radares y el control del espacio aéreo se vaya a terminar lo que es el tráfico ilegal de estupefacientes. Pero sí es un instrumento o una herramienta muy importante, por lo menos para nosotros, las provincias que estamos en situación fronteriza, y en el caso de la frontera con Bolivia, la frontera con Paraguay, la ruta que está vinculada al este de Jujuy, centro-este de Salta y Santiago del Estero son lugares en donde vuelos ilegales han utilizado en algún momento para arrancar mercadería. De hecho, hace dos años hubo operativo de policía de la provincia de 500, 400 kilos en Santiago del Estero. Por lo tanto, sabemos que es importante para nuestra zona avanzar en los radares. Bueno, sobre eso estuvimos trabajando y este jueves voy a tener una reunión ya con el Ministro de Justicia de la Nación, el doctor Alac, en lo que se refiere a la otra pata de esta cuestión, que es tener mayor infraestructura a nivel de la justicia federal. Esto también es consecuencia de la reunión con la Cámara Federal para ver si podemos terminar con la media sanción. ¿Más juzgados, decís vos? Claro, más estructura, sí. Más juzgados federales, está la posibilidad de crear el juzgado federal de Tartagal, que ya tiene media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. Vamos a acompañar también al colega de Jujuy en su pedido para agilizar el nombramiento del juez que se va a hacer cargo del nuevo juzgado federal del Edesma, de Libertadores General de San Martín, porque en esto tenemos que trabajar no como una cuestión de provincia, sino como una cuestión de región. Todo lo que sea fortalecer la estructura federal de los juzgados en Salta y en Jujuy nos sirve a las dos provincias por la cantidad de causas que hoy se acumulan en los juzgados federales de Salta. Esto va a descomprimir la situación, la creación de una nueva Cámara, de una nueva sala en la Cámara Federal, de un nuevo tribunal oral. Todo esto lo vamos a hablar con el Ministro Alake el jueves, que era un poco el compromiso que habíamos asumido con la Cámara Federal de Salta de acompañarlos a ellos en las gestiones que vienen realizando, teniendo en cuenta que la lucha contra el narcotráfico realmente debe ser una política de Estado y si nosotros articulamos los planteos de la justicia, lo de los gobiernos provinciales, lo de los legisladores nacionales, podemos ir avanzando de manera más rápida. Bien, ¿cómo resultó la reunión con Carré en términos de concretos positiva? O sea, no fue una charla nada más, sino que... No, no, o sea, los resultados los vamos a ver ahora, a partir del transcurso del tiempo. El compromiso era, a fin de año, empezar a reemplazar los radares viejos que ya existen por los nuevos, ir paulatinamente incorporando estos seis radares nuevos, que son radares que hacen captación de vuelos a mayor altura y después se están desarrollando 13 radares más pequeños que son los que captan vuelos a menor altura para tratar de combinar las dos situaciones. Bueno, vamos a ver a partir del fin de año cómo se va implementando este programa y bueno, si yo te lo mido desde el punto de vista de lo que obtenemos como propuesta, es buena, porque también se podría haber encontrado una respuesta de que sí, bueno, no, el plan de radarización no es hoy una prioridad. Pero sin embargo, nos dijeron que sí, que ya se están desarrollando los radares aquí en la Argentina, bueno, ya vamos a ver que realmente se cumpla esto, ¿no? Bien. Bueno, antes de ir a la parte política, vamos a ver otro tema que está vinculado con el área de seguridad, las patrullas camineras. Sí, aproximadamente en 10 días a más tardar ya vamos a tener en funcionamiento de la primera etapa, son dos etapas de 10 motos cada una, 10 motos importantes con niveles de comunicación importante que van a ser la cobertura de las vías de acceso rápida de la ciudad de Salta. Nosotros hoy, para cubrir cualquier emergencia, tanto en el acceso a Salta desde Güemes, la autopista o lo que es toda la circunvalación a la ciudad, se están distrayendo los esfuerzos de los recursos o de 911 o de policía que normalmente trabaja dentro de la ciudad. La idea, hablaba en su momento con el gobernador y él nos habilitó, digamos, a partir de este presupuesto para poder contar con los recursos, es generar una organización nueva que es esta patrulla caminera, en lo cual exclusivamente estos móviles circulen por las vías de acceso rápida haciendo los controles y las asistencias correspondientes a la emergencia sin necesidad de distraer lo que está dentro del núcleo urbano para llegar más rápido y ser más eficiente, teniendo en cuenta que cada vez hay más circulación de vehículos y que son estructuras que antes la ciudad no tenía. Así que en 10 días más tardar, porque ya la primera tanda de 10 motos ya están aquí, están terminando de ser ploteadas, ya está el equipo de comunicación, ya están los motoristas preparados, todo el equipamiento para aquellos que las van a conducir, que son especiales por ser también motos de gran velocidad, porque tienen que estar preparadas para hacer operativos de asistencia en zonas rápidas, no es lo mismo que las motos de la ciudad. Así que en 10 días ya vamos a hacer la presentación de esta primera etapa y calculamos que en el mes de junio, cuando se ha entregado el otro lote, incorporamos las otras 10 motos, una inversión de más de 2 millones de pesos, en la cual la mitad fue aportada por el gobierno de la provincia y la mitad fue aportada por el gobierno nacional a través del Ministerio del Interior. Es un trabajo coordinado con el gobierno nacional. Bien. Bueno, el viernes en la tarde se desarrolló el Congreso del Partido Justicialista, el Congreso es el órgano partidario de mayor importancia en términos de decisiones, y allí se resolvió también, y por una indicación puntual del doctor Urtubey, del gobernador de la provincia, el apoyo a la candidatura a la reelección de la Presidenta Cristina. Sí, en realidad creo que este Congreso ha tenido dos temas muy fundamentales. Uno, el que decís vos, que es una determinación política, lo que ha querido el Congreso es plantear un respaldo a la candidatura de la Presidenta de la Nación, de la doctora Cristina Fernández de Kirchner, a partir de un acompañamiento político de lo que ha significado su proyecto y la ejecución de su proyecto para la Argentina de hoy y para las provincias, y la posibilidad de darle continuidad desde el punto de vista de la necesidad, no de continuar, sino de profundizar las medidas, porque nosotros entendemos que cada vez el desafío es avanzar más. Y en todo el marco que ha surgido en los últimos días... Perdón, Pablo, vos habrás escuchado el discurso de la Presidenta en José C. Paz, en Provincia de Buenos Aires, donde ella claramente dijo ni explotación ni extorsión, y dijo que quienes en algún momento vivan el nombre de Cristina, al otro día hacen todo lo contrario, para perjudicar el proyecto y condicionó, al parecer, o de alguna manera dijo bueno, yo voy a ser candidata, pero en estas condiciones no. ¿Cuál es tu interpretación? No, fue muy directo el mensaje, puntualmente quienes apoyen la ejecución del modelo de desarrollo e inclusión que hoy se está desarrollando en la Argentina, lo tienen que hacer sin ningún tipo de chantaje, o sea, hay organizaciones que a partir del reclamo de cuestiones sectoriales que pueden arrancar como cuestiones legítimas, traspasan un determinado límite para involucrar y afectar totalmente a la sociedad, como fue el caso de aviones, como fue el caso de petroleros, en donde más allá de un reclamo... Ella que dice, no estamos viviendo la situación de crisis y emergencia del 2001-2002, en donde esta situación de anarquía hacía que aparezcan alguna serie de desequilibrio o de desordenes. Hoy hemos hecho muchos esfuerzos los argentinos para lograr una pacificación, un desarrollo ordenado, una mejor distribución de la riqueza, y ella lo que está pidiendo es el acompañamiento en este sentido, y que cada uno de los sectores que reclaman sean capaces de ver, más allá de sus propios intereses, el interés del conjunto de la sociedad, y no tenerla de rehén a la sociedad. Eso es lo que ha dicho claramente la Presidenta, que no quiere haberlo escuchado, porque está pensando en otro tipo de interés. Entonces ella que dice, es válido el reclamo de los intereses sectoriales, pero más importante que el interés sectorial es el interés del conjunto de la sociedad, ningún sector en su reclamo puede tener de rehén a la sociedad, y menos a un gobierno. Claro, porque yo también interpreto que, sí, yo te acompaño, estoy con vos, y al otro día digo, para el país. Por eso. Yo te acompaño, estoy con vos, y de esa manera te acompaño. Ella dijo claramente, a ver, yo creo que hay dos tipos de planteos, uno desde el punto de vista político y otro desde el punto de vista personal, que también es válido y hay que escucharlo. Es una persona que ha perdido al compañero de toda su vida, que no ha tenido la posibilidad de hacer el duelo necesario, y que ha puesto todo de sí, incluso, esa situación de inestabilidad, la ha postergado por realmente asumir la responsabilidad que tiene. Entonces ella está exigiendo que también esa parte se vea, no solamente la cuestión política, y que Cristina Fernández Kirchner no es la banda y el bastón presidencial, es una persona de carne y hueso, es una mujer que debe sufrir la pérdida que ha tenido, y también eso merece que se tenga en cuenta. Yo creo que hay muchas, algunas maneras de pensar en este país que no miran esa parte. Es como que la obligación de ella era ir al velatorio de su marido y al otro día seguir las responsabilidades, y a veces da la sensación que algunos sectores le saltan a la yugular tratando de estar ahí, y no contemplan una serie de cuestiones. Yo creo que la fortaleza que ella ha demostrado este tiempo también la coloca en un lugar de la posibilidad de pararse desde allí y decir, acá está pasando esto. Entonces... A partir de... Vos haces esta interpretación, coincido, y hay quienes dicen que... Sí, bueno, algunos sindicalistas medio que se enojaron, se molestaron. Se enojaron cuando Urtubey dijo lo que dijo también, y si uno mira un poco hacia atrás, tan equivocado no estaba. Empezaron ahora a decirse algunas cosas que él las vino planteando al otro día de ganar la elección en Salta. O sea, había una visión que evidentemente alguien tenía que dar el puntapié inicial, y que hoy se está discutiendo cuál es el rol de las organizaciones gremiales en el marco de una sociedad que no pueda quedar presa en la disputa de ningún sector. Cada uno tiene el rol en el desarrollo de la sociedad, pero nadie puede creer que es más importante que el otro, y nadie puede tener de rehén al conjunto de la sociedad. El aval del Congreso del PJ del otro día fue en el otro sentido, en el sentido de acompañarla sin ningún tipo de condicionamiento. Decir, bueno, acá hay una estructura política, desde el peronismo de Salta, que está dispuesta a acompañarla, en la medida que ella tome la determinación de ser. Y sobre eso, si vos seguís las definiciones del doctor Urtubey, es muy cuidadoso en ese sentido. Donde él siempre dice, desde el punto de vista político, existen todas las condiciones, porque así es, y todos los sectores lo saben, por eso se van cayendo adversarios y candidatos presidenciales de la oposición permanentemente, porque la fortaleza y el posicionamiento de la doctora Cristina Fernández de quien era muy grande. Eso desde el punto de vista político. Desde el punto de vista personal, solamente él y su familia saben qué decisión pueden llegar a tomar. Entonces, en esa parte es imposible opinar. Bien, y ahí, bueno, hablamos de quienes se enojaron, y colegas que son, bueno, como Grondona y otros colegas que hacen su análisis ya mucho más especulativo, dicen que fue una actuación para captar los votos de la clase media, y que subió en las encuestas a partir del discurso. Anoche me escuché y me dije, bueno, ya. A ver, yo creo que hay también distintas lecturas del peronismo, distintas lecturas del periodismo, distintas lecturas de distintos sectores. Dentro del periodismo, obviamente, hay periodismo que está ya definido ideológicamente y es válido que así sea, digamos. Uno ya sabe que son antiperonistas. Pero aparte, porque seas periodista no vas a ser una persona que no tiene ningún tipo de incidencia ideológico-política, la tiene todo el mundo. Algunos le quieren mostrar más, otros le quieren mostrar menos. Pero es así. Bueno, estos sectores nunca han aceptado reconocer el posicionamiento, el avance del posicionamiento que ha tenido la Presidenta de la Nación. Yo agregaría que ellos en un momento vieron que estaba debilitada en un momento, porque hubo un momento en que con todas las crisis del campo decían, bueno, ahora ya en cualquier momento se cae. No pueden digerir que haya revertido toda la situación. Bueno, por eso, es como vos decías, a ver, parto de lo que vos decís. Muchos apostaban que se caía con la crisis del campo, otros que se caían con la muerte de Néstor Kirchner, otros que no arrancaba este año, ahora que es el operativo Clamor. Yo digo, ella tiene todo el derecho del mundo como persona, ni siquiera como Presidenta, como persona, de decir cómo se siente. ¿Cómo no le va a contar a los argentinos cómo se siente? ¿Cómo no le va a decir ella qué es lo que está observando de la realidad política? ¿Por qué no lo puede hacer? Tiene todo el derecho del mundo, es decir, me siento de esta manera, estoy haciendo un esfuerzo muy grande, ¿por qué es necesario, por qué ella requiere del acompañamiento? Y si este grado de sinceramiento implica acompañamiento de sectores que no la acompañaban, bienvenido sea. Yo creo que lo mejor que hay es sincerar las realidades, ponerlas sobre la mesa. Entonces, está bien, igual a los que no va a convencer son a los que ya no lo vienen acompañándose bien. No es lo mismo tener el poder y autoridad con poder legitimado y con un poder que es fuerte, que a una persona que ejerce ese poder porque le temen. Eso iba a decir, no es lo mismo construir poder a través de la imposición que a través del consenso y la búsqueda del respeto. O sea, yo creo que el poder está mucho más fortalecido cuando vos la adhesión la lográs no a través de la imposición o el temor, sino a través del convencimiento. Dura mucho más, es mucho más firme y es un poder real. Entonces, no hace falta tener una postura, digamos, discursiva desde otro punto de vista al que tuvo ella el otro día. También muchas veces la han criticado por tener discursos mucho más duros y le decían que era soberbia y demás, la criticaban. El otro día, que ha tenido un discurso muy sincerado desde el punto de vista de su situación personal, que ha sido un discurso más que dirigido en función al acto político que estaba en ese momento haciendo José Cepas a los argentinos en general, la critican. Evidentemente, la idea es no reconocer ningún mérito. Pero bueno, yo creo que la sociedad va por otro camino totalmente distinto y estos opinadores o pensadores políticos responden ya a una visión ideológica. En realidad, nunca le va a interesar Cristina Fernández de Kirchner ni el peronismo, más allá de Cristina Fernández de Kirchner. Es una realidad ideológica. Bueno, y la otra cuestión es la reforma de la Carta Orgánica que vos estabas comentando. Sí, el primer tema fue el respaldo a la eventual candidatura de la Presidenta de la Nación. Y el segundo es la definición del Congreso de avanzar a la constitución de un frente político de similares características al frente que se desarrolló y se llevó a cabo el 10 de abril, o para las elecciones el 10 de abril que dio el triunfo al gobernador Urtubey. En este mismo sentido se están pronunciando ya los congresos de otros partidos. Y bueno, se autorizó a la Comisión de Acción Política a trabajar en la elaboración de este frente. La reforma de la Carta Orgánica era una cuestión de método porque la Carta Orgánica del partido decía que los legisladores nacionales se elegían por el voto directo y secreto de los afiliados y como cambió la ley electoral, ahora vota obligatoriamente todo el padrón. Entonces ya no se elegirían por los votos de los afiliados, sino por el voto de todo el padrón. Bueno, es importante lo que vos decís, Pablo, porque hay quienes todavía no saben que el 14 de agosto en las primarias la elección es obligatoria, no es como en las internas que es optativa, es obligatoria y por eso yo en mi reflexión hacía mención a que hay que hacer un piso sí o sí para poder llegar a la general. Tal cual. Es pasar una... Una primaria, claro. Lo que pasa es que siempre que se convocaba elecciones internas podía ser el partido justicialista y alguno más que tenga internas. Pero muchos partidos tenían lista única y no iban nunca a elección. No se sabía cómo se elegían esos candidatos, de dónde salían, quién los elegía. Normalmente eran siempre los mismos. Entonces, en este caso, por más que un partido tenga lista única, tiene que ir a la elección y sacar una cantidad determinada de votos que lo habilite a pasar a la elección general. Esto quiere decir que va a sincerar la realidad política de nuestro país. Yo lo escuchaba el otro día al director nacional electoral, el doctor Tulio, que decía que había inscripto 70 partidos nacionales. Y si la realidad política de la Argentina no da para 70 partidos nacionales, algo está pasando. Bueno, esta elección... No, pero si no, eso se reflejaría en el Congreso. Exactamente. Entonces, estas primarias van a sincerar la realidad. Y va a ser, bueno, quiénes son partidos que realmente representan determinados sectores, maneras de pensar, y cuál es el sello de goma, digamos, que se inscriben y después no tienen... Pero, sin embargo, estos sellos de goma terminaban yendo a una elección porque eran siempre lista única y nunca competían con nadie, nunca había democracia interna. Creo que esto lo que hace es fortalecer los sistemas de democracia interna a los partidos. Vamos a ver cómo funciona. Obviamente es la primera expediencia que va a haber en agosto. En esta situación hay una boleta que lleva el candidato a presidente y a diputados. ¿Y cómo va a ser esa boleta teniendo en cuenta que se aprueba la conformación del frente? ¿Va a tener candidatos de distintos partidos políticos? Claro. A ver, la boleta va a ser de dos cuerpos. Presidente y vicepresidente de la Nación en un cuerpo y diputados nacionales. En el caso es alta, ¿no? Sí, sí, sí. No se elige senadores nacionales, sino diputados. Dos cuerpos. La nueva ley electoral habla de colores, es que la boleta va a ser de colores. En el caso es alta, lo que va a pasar seguramente es que como el partido justicialista, si define el partido renovador también, o el partido de la victoria, también van a ser parte del frente nacional que lleve a Cristina Fernández Quina en el principio, si es ella la candidata. Será las dos boletas del mismo color con el mismo número. Esa es la idea. Después puede haber partidos o frentes de origen provincial que adhieran a alguna candidatura nacional en donde tendrá un color a la nacional y otro color a la provincial. Eso es lo que establece la ley electoral. Pero en principio los votos van a ser votos chicos. En el frente iría un candidato, el PJ... Ah, en el frente... En el frente... Y bueno, sí, eso es lo que hay que empezar ahora a sentarse una vez que terminen los congresos. El partido renovador ya lo hizo, el PJ lo hizo. O sea que ya están habilitados para empezar a dialogar. Seguramente el partido de la victoria lo podrá hacer en los próximos días. Si no muere movilización, el partido de la victoria popular, hay que ver qué decisión toma el frente grande. Empezar a discutir, pero yo creo que la idea es ir mixturando los diputados nacionales, que puede ser el partido justicialista, el partido de la victoria, y ver el cuarto diputo nacional para qué partido es. Pero yo creo que la idea es que cada partido que integra el frente ubique un candidato a diputado nacional. Bien. Bueno. Desde el punto de vista... Vamos a otro tema. ¿Cuál es tu opinión sobre la protesta de Tomás Cabrera, Pablo? Yo creo que, primero y principal, no me parece mal de que los estudiantes secundarios expresen la voluntad en cuanto a obtener mejores edilicias, mejoras en el sistema educativo. Lo que sí, volviendo al discurso de la Presidenta de la Nación, que lo dijo muy claramente, ningún interés sectorial debe ser más importante que el interés del conjunto, ningún interés del sector debe tener como rehén a la sociedad. Lo que hay que tratar de buscar, y eso se logra exclusivamente a través del diálogo, por eso yo sostuve durante estos días que no es un tema de resolución policial, es un tema de resolución de diálogo educativo, es encontrarle el punto de equilibrio. Y ahí es donde también creo que a la posición de los chicos hay que sumarle la posición de los padres, que deben estar presentes en los niveles de diálogo. El gobierno, ¿qué es lo que hizo? Atendió el reclamo en cuanto a que ya hay gente de la Secretaría de Obras Públicas trabajando en el establecimiento, ya el Ministerio de Educación estaba publicando el llamado a la búsqueda de un nuevo establecimiento para que transitoriamente se ocupe ese lugar hasta que se inaugure el nuevo complejo. Lo más importante, del cual pocos hablan, es que el gobierno va a destinar una importante suma de dinero a construir un complejo de artes como nunca tuvo la provincia de Salta, con todas las técnicas necesarias para que los chicos tengan las mejores condiciones, porque también es verdad y sería muy injusto imputarle la responsabilidad de los estados de edilicios de todos estos establecimientos que seguramente en el microcentro no hay más todavía, a este gobierno. Como lo mismo dijo, son deterioros desde hace más de 10 años en donde este gobierno a través del sistema de reflexión ha ido poniendo esfuerzos, pero llega un punto que las estructuras colapsan porque son estructuras muy viejas. Entonces el gobernador lo que ha hecho es tomar la determinación de avanzar en la construcción de un nuevo complejo de arte moderno. Eso puede llevar un año desde que se licita hasta que se ejecuta en esa transición. Ya está trabajando la Secretaría de Obras Públicas en lo que es el Tomás Cabrera para ponerlo en condición a partir de que hubo una certificación de que no hay riesgo de estructura. Pero no obstante eso, y más allá de eso, está la decisión también a través de la convocatoria pública que hace el Ministerio, de que si existe algún lugar donde se pueda trasladar la totalidad del establecimiento hasta la construcción de nuevo, hacerlo. Por lo tanto están dadas todas las condiciones para resolver el problema. Entonces yo creo que aquí, a través de las autoridades del Ministerio de Educación, los padres de los alumnos también, los alumnos, deben recuperarse los niveles de diálogo y avanzar en esto. Si se quiere que ese interés sectorial no sea más importante que el conjunto, y si no se quiere tener tampoco de ren al conjunto de la sociedad. Entonces, es bueno el reclamo, es buena la participación. Yo nunca estaría en contra de la participación de los jóvenes en política, porque lo he hecho, a mí me tocó ser presidente del centro de estudiantes, mi actividad política comenzó en los centros de estudiantes, entonces nunca estaría en contra de eso. Lo que sí también uno como dirigente, cuando vos sos dirigente estudiantil, tenés que saber que así como tenés la responsabilidad de llevar una protesta, tenés que tener la responsabilidad y capacidad de determinar en qué momento de la protesta es el momento del acuerdo. Eso si sos un dirigente estudiantil o sindical o lo que fuese, con responsabilidad. Ahora, si vos, en cualquier ámbito de la representación dirigencial, solamente lo que buscas es un conflicto, a la larga se te termina volviendo en contra, porque las bases en algún momento te piden la resolución del problema. Entonces, yo creo que es importante el reclamo. Ahora, quienes dirigen un reclamo tienen que saber que en el momento de la protesta, en toda protesta, mejor dicho, hay un momento que es el momento de sentarse a buscar el acuerdo para resolverlo. Yo creo que en ese momento es donde se está ahora y realmente tiene que resolverse. Pero hay que tratar de despojar este tipo de reclamo de cualquier otro elemento que no sirva para ayudar a arreglar a los chicos. Y al edificio y a la educación. Bueno, obviamente, lo más importante acá es que los chicos reciban la educación y más del tipo de educación que ellos buscan, que es de expresión, es de desarrollo cultural, artístico, que tiene muchas particularidades y que merece que sean hechos en condiciones dignas, en el cual el gobernador y el Estado provincial está decidido acompañarlo. Bueno, Raquel Segura de Barrio del Carmen dice al Ministro, es de lujo por su capacidad. Una sugerencia, poner helicópteros. Tenemos helicópteros del 9-11. Se refiere a seguridad. Sí, sí, sí. Sí, ese es un tema. Hemos usado y lo usamos en operativos, pero después están algunos colegas tuyos que nos critican porque usamos los operativos en los controles de droga diciendo que lo único que hacemos es hacer show, digamos. Entonces, está bueno que la gente diga que es bueno usarlo, para que algunos colegas tuyos se convenzan que no lo hacemos por una cuestión de show, sino que desde el aire a través con el uso de los helicópteros permitía hacer alguna estrategia distinta. Bien. Bueno. Norma Huaca de Barrio San Ignacio dice, acá en Barrio San Ignacio, doctor, cuando llamamos al móvil nunca está en condiciones. Lo vamos a reclamar. Estamos comprando ahora 70 móviles más para distribuirlos en distintos lugares en la provincia porque, obviamente, los móviles van teniendo desgastes y hace mucho la provincia no renovaba móviles. Bueno, hemos comprado todos los nuevos del 9-11, el Valle Lerma, el Valle Cachaguilla están funcionando y ahora hemos comprado estos 70 más para renovarlos. Bien. Y hay otro temita que también tenés en carpeta, es que las comisarías se van a atender situaciones de violencia a la familia. Sí, las comisarías tienen oficinas de violencia familiar, la gran mayoría, pero aquí hicimos nosotros, firmamos un convenio con la Corte de Justicia, viste que la Corte inauguró hace poco una oficina de violencia. Lo que vamos a hacer es permitirle a la Corte que el cuerpo de profesionales de violencia familiar que tiene el Poder Judicial atienda de manera itinerante las distintas comisarías para que tengan más cercanía. ¿Por qué? Porque el diagnóstico que ellos hicieron es que a pesar de crear esta oficina, la primera reacción de la gente ante una situación de violencia sigue siendo ir a la policía. Entonces, sin que esta oficina de la Corte deje de funcionar, pero nosotros vamos a darle la estructura que tenemos en las distintas comisarías de los barrios para que este cuerpo de profesionales pueda atender de manera itinerante en distintos barrios, complementando lo que hacen los operadores de violencia familiar de la policía. Bien. Bueno, hemos tenido aquí mucho tiempo. Gracias, Ministro. No, al contrario. Muchas gracias a vos. Que tengan linda semana. Gracias. Vamos a establecer una pausa. Ya volvemos en un minuto.